Hola y bienvenidos a este nuevo vídeo en el que vamos a hablar de las diferencias entre Megatron en los cómics y en Byverse. Voy a hablar en general Megatron es uno de los personajes más icónicos en la franquicia de Transformers, y ha aparecido en diversas formas en cómics, películas y series de televisión. Sin embargo, hay algunas diferencias notables entre su representación en los cómics y su versión en la serie de películas de Byverse. Empecemos. Primera diferencia. Origen y personalidad en los cómics, Megatron es un gladiador de la ciudad minera de Tarn que lidera una rebelión contra el gobierno corrupto de Cybertron. Es un líder carismático y apasionado que lucha por la libertad y la justicia para su pueblo. En Byverse, sin embargo, Megatron es presentado como un guerrero alienígena que llega a la Tierra en busca de un objeto conocido como Ice Park. Es frío, calculador y tiene poca paciencia para aquellos que no están a la altura de sus estándares. Segunda diferencia. Apariencia. Otra gran diferencia entre las versiones de Megatron es su apariencia física. En los cómics, Megatron tiene una apariencia más humana, con una cabeza con forma de casco y una armadura que lo hace parecer un guerrero medieval. En Byverse, su apariencia es mucho más robótica, con una cabeza afilada y una armadura que se asemeja a un cangrejo o un insecto. Tercera diferencia. Motivaciones y objetivos en los cómics, Megatron es un líder revolucionario que lucha por la libertad de su pueblo y la igualdad para todos los Transformers. En Byverse, Megatron es un villano que busca el poder absoluto y está dispuesto a destruir todo lo que se interponga en su camino para conseguirlo. Su objetivo principal es recuperar el Ice Park y utilizar su poder para dominar a los Transformers y a la humanidad. Cuarta diferencia. Poder y habilidades en los cómics, Megatron es uno de los Transformers más poderosos, con una fuerza sobrehumana y habilidades de lucha impresionantes. Además, es un estratega brillante y un líder carismático que ha sido capaz de unir a los Transformers para luchar contra sus enemigos. En Byverse, Megatron es igualmente poderoso, pero sus habilidades y poderes se enfocan más en su capacidad para transformarse en un tanque y su capacidad para disparar rayos láser a sus enemigos. Quinta diferencia. Aliados y enemigos en los cómics, Megatron tiene una larga lista de aliados y enemigos, incluyendo a otros líderes de facciones de Transformers, como Optimus Prime y Starscream. También ha formado alianzas con seres humanos, como el gobierno de los Estados Unidos y otras organizaciones. En Byverse, Megatron es un enemigo declarado de los humanos y los Autobots, y ha luchado contra ellos en todas las películas. Además, ha formado alianzas con otros Decepticons, como Varicade y Shokwabe. Sexta diferencia. Muerte y Resurrección. Una de las diferencias más notables entre las dos versiones de Megatron es su muerte y resurrección. En los cómics, Megatron ha sido asesinado y revivido varias veces, a menudo a través de la ayuda de los Transformers médicos o el uso de tecnología avanzada. En Byverse, Megatron muere al final de Transformers Dark of the Moon, pero luego es revivido en la quinta película, Transformers The Last Knight, gracias a la ayuda de la misteriosa entidad conocida como Quintesa. En conclusión el Megatron de las películas en un perdedor y si les gusto recuerden suscribirse activar la campanita y si les parece regalarme un like.